hola amigos y amigas antes de empezar este vídeo tutorial quiero recomendarles esta página que se llama creana creana es una página de cursos en línea en donde ustedes pueden aprender diferentes diferentes cursos relacionados con ilustración diseño animación web fotografía marketing digital negocios vídeo etcétera todo lo que ustedes desean aprender lo pueden hacer desde esta página que se llama creana que son cursos en línea obviamente estos cursos son cursos de pago pero hay en temporadas pues salen muy buenas ofertas para realizar cualquiera de estos cursos pueden tomarlos por separado y también existen una parte de cursos gratuitos que ustedes pueden acceder para que ustedes vean cómo es la temática de esta página y si ustedes desean formarse como profesionales y ser obtener un título y todo eso ustedes pueden recibir pueden acceder a estas carreras que existen acá en creana son cursos son carreras que tienen diferentes cursos diferentes etapas y ustedes como pueden ver pues tienen diferentes categorías como marketing digital ilustración fotografía si necesitan algo de desarrollo en lo que ustedes desean desean desarrollarse profesionalmente lo pueden hacer directamente desde esta página que se llama creana si ustedes necesitan acceder a estos cursos a estas carreras en el enlace en la descripción les voy a dejar un enlace a estos diferentes a estos diferentes cursos ya sea cursos individuales o sean carreras completas así que no tengo nada más que decir vamos a continuar con el vídeo hola qué tal amigos y amigas bienvenidos al tercer capítulo de este curso de adobe photoshop cc versión 19 el día de hoy lo que vamos a ver o vamos a trabajar en este día es aprender sobre las herramientas de color y el panel de capas las herramientas de color nos van a permitir obtener colores de ciertas fotografías como el que está como la fotografía que están viendo ahora mismo en pantalla y el panel de capas nos va a servir para poder ordenar estas estas nuevas hojas de nuestro libro o estas nuevas capas como lo llaman photoshop y poder manipular manipularla sin tener ningún compromiso en una de ellas entonces vamos a empezar yo ya tengo acá una imagen que es muy colorida es una fotografía de alguien que es muy colorida y yo voy a utilizarla para sacar diferentes tonos diferentes tonalidades de esta de esta fotografía así que primero que nada vamos a ver en nuestro panel de herramientas que se encuentra al lado izquierdo si no han visto los vídeos anteriores voy a dejar una tarjetita acá arriba ahí en la esquina superior derecha va a aparecer para que ustedes puedan ingresar y ver los cursos anteriores en donde hemos trabajado el curso de introducción dado de photoshop y de las herramientas de selección así que vamos a empezar la primera herramienta se encuentra acá yo la tengo seleccionada y es el cuenta gotas el cuenta gotas lo que nos permite es sustraer acá tenemos un pequeño un pequeño preview de lo que hace esta herramienta es extraer colores de nuestras imágenes colores que nosotros deseamos tener en nuestra paleta o nuestra en nuestro menú de muestras y ahora lo vamos a ver también en pantalla entonces acá tengo yo una imagen y si yo quisiera sacar de esta imagen por ejemplo este color el color celeste que se encuentra en sus lentes en el reflejo de sus lentes simplemente doy un clic con mi mouse del botón izquierdo doy un clic y automáticamente voy a dar otro clic pero lo esta vez lo voy a dar sostenido como pueden ver si yo doy clic sostenido me aparece un círculo con el color gris y el color celeste el color celeste es el que está seleccionado ahora mismo entonces si yo me voy moviendo por por la fotografía con el clic izquierdo sostenido van viendo que se pone el color que ya seleccioné antes abajo y el color nuevo que se seleccionaría arriba por eso me aparece mitad y mitad entonces conforme yo me voy moviendo me va apareciendo diferentes tonalidades si yo me salgo de acá pues me van saliendo otros tonos como yo quisiera digamos un nuevo color simplemente suelto el clic acá y donde y ustedes dirán pues donde se muestra o donde se guarda este color en la parte izquierda de nuestro panel de herramientas hasta abajo tenemos dos cuadritos que son nuestros cuadritos de color nuestros configuraciones de color el color que está adelante que es el color frontal como ahí lo dice la etiqueta es el color que está seleccionado actualmente el color que está atrás es el color secundario que digamos en este caso es el color de fondo que dice aquí y es el es como la otra opción de color que tenemos si nosotros quisiéramos guardar este este color frontal que ya tenemos y pasarlo hacia atrás simplemente damos clic en el cuadrito que está atrás de el frontal y automáticamente perdón tenemos que presionar la letra x que es en esta nuestro teclado estos son atajos de teclado presionamos la letra x y se cambia automáticamente el de atrás con el de adelante entonces ya tenemos seleccionado nuestro color frontal que es el café que es un café o si es un café y ya tenemos este color seleccionado ahora si lo quisiéramos cambiar de igual forma presionamos la letra y que es de nuestro contagotas o simplemente nos vamos a calvar al panel de herramientas y damos clic yo quisiera seleccionar el naranja así que voy a dar clic acá y como pueden ver automáticamente se me cambió el color en este círculo frontal si yo quisiera resetear estos colores yo quisiera porque por defecto te viene negro y blanco como está acá en la muestra si yo quisiera resetear estos dos colores simplemente doy clic a este iconito que está acá si lo pueden ver que aparece un cuadrito negro y uno blanco atrás le doy clic y automáticamente se me resetea y se me pone como viene por defecto negro y blanco si quisiera cambiar igual presionó acá o con la letra x para que se pase el blanco adelante y el negro hacia atrás verdad por defecto viene así entonces si queremos recuerden seleccionar un color de cualquiera de estas de estos de esta fotografía pues simplemente damos clic en cualquier lado y se nos cambia el color frontal presionamos la letra x para guardar el segundo color y seleccionamos por ejemplo este azul que está acá bueno que me lo muestra como café y ya tenemos nuestros dos colores verdad esto para qué nos sirve pues si nosotros quisiéramos pintar o crear un nuevo cuadro se nos crean con estos colores qué pasa si yo no quiero ningún color de los que está acá sino que quiero un color personalizado simplemente damos doble clic o clic izquierdo en nuestro color frontal y automáticamente se nos abre este esta ventanita que es el selector de color acá se nos muestran por medio de de un cuadro de grade los colores o el color que tenemos seleccionado también nos muestra el color en formato hsb rgb cmyk este color nos muestra sus sus estados de color en los diferentes en las diferentes muestras verdad ya sea rgb o cmyk estos son los valores de este color que es un morado en sus colores rgb r en rojo es 24 en green o verde es 20 y en black o negro es 28 y acá en sus valores m y acá que significan magenta yellow y black acá están sus valores 85 87 68 y 69 por ciento igual en hsb nos aparecen sus colores entonces si nosotros quisiéramos algún color de los que nos aparece en esta ventana simplemente pues vamos moviendo con clic izquierdo nuestro puntero o nuestro círculo en donde se selecciona el color aquí tenemos el color nuevo y aquí tenemos el actual que es el que habíamos elegido igual forma si volvemos a cambiar se nos muestra el nuevo y el actual en esta parte de acá tenemos otra barra que nosotros podemos ir moviendo con estos pequeños triangulitos podemos ir moviendo los colores para ver diferentes tonalidades diferentes colores que están acá si quisiéramos seleccionar alguno por ejemplo yo selecciono este recuerden que tenemos el color frontal que es un morado y yo simplemente le doy a la letra ok y se me cambia el color frontal si quisiera seleccionar el de atrás puedo darle clic izquierdo al botón de atrás y me muestra el color frontal el color de fondo que tenemos actualmente simplemente lo cambiamos pues seleccionando uno nuevo moviendo a nuestro si nuestro selector de color y le presionamos ok automáticamente se nos cambian los colores que otro tipo de herramienta de color tenemos tenemos la herramienta de cuentagotas de material 3d este no lo vamos a ver porque no estamos viendo 3d ahorita pero tenemos la herramienta de muestra de color esta herramienta que nos permite pues si ustedes quisieran tener varias muestras de colores que se encuentran acá en la fotografía los podemos obtener dando clic en cualquiera de nuestras partes de la fotografía esto nos sirve mucho porque por ejemplo con la primera herramienta de cuentagotas únicamente nos deja tener dos muestras obviamente podemos tener más pero es de estar dando clic acá copiando el código este que nos aparece acá o los valores rgb o cmyk y estarlos apuntando en una libreta para poderlos obtener o guardarlos en un blog de notas como ustedes deseen ahora esta herramienta nos permite hacer varias selecciones al mismo tiempo nos permite hasta 10 selecciones de color y esto nos permite generar obtener los valores de esos colores que nosotros necesitamos por ejemplo yo necesito este simplemente doy clic izquierdo en la fotografía y automáticamente como pueden ver se me selecciona con un círculo y dos cuadritos y se me pone el color el número 1 perdón y aquí en nuestra nuestra barra derecha se nos abre un panel de información y acá como número 1 nos aparece que este color tiene rgb y tiene estos valores verdad lo tenemos ahorita en rgb porque nuestro modo de color del documento es rgb ahorita explico esto ahora queremos seleccionar otro color sin que éste se nos borre simplemente damos clic en otro lado clic izquierdo y automáticamente se me pone un número 2 y se me agrega otro color a cada lado derecho en este panel de información nos muestra los valores de este color voy a seleccionar otro se nos pone el número 3 voy a seleccionar este un verde que está por acá y también me interesa uno acá ahí avanceis y conforme ustedes van viendo van seleccionando se les va agregando en el panel de información los valores de estos colores verdad y los vamos obteniendo hasta llegar al número 10 ya no podemos tener más porque sólo nos permite 10 muestras por el momento así que ya tenemos esto seleccionado podemos copiar estos valores y agregarlos a nuestra paleta de colores por ejemplo el rgb digamos que yo voy a seleccionar el número 6 es 145 100 simplemente doy clic en los valores 148 y 154 y automáticamente tengo un color gris quisiera agarrar otro que es un poco más colorido que digamos yo creo que es el número 2 podría ser o si el número 2 y voy a cambiar estos valores 254 165 y 127 que es el color naranja que tenemos acá seleccionado simplemente le damos ok y automáticamente se nos agrega el valor acá en nuestro color frontal ahora yo quisiera borrar todas estas selecciones de color porque ya no me sirven simplemente le doy nos vamos acá a la característica de esta herramienta que está en la parte superior y le damos a borrar todo y automáticamente se nos borran todas las selecciones que hicimos de color ya hemos aprendido estas dos opciones que son las herramientas de cuenta gotas y la herramienta de muestra de color estas son las únicas dos herramientas para obtener colores desde una fotografía ahora vamos a ver otra herramienta que es la herramienta de degradado o presionamos la letra g para seleccionarla esta herramienta de degradado nos permite pues como su nombre lo dice hacer degradados dentro de una imagen esto simplemente hacemos como pueden ver ya seleccionando nos aparece una crucita simplemente damos clic izquierdo sostenido y van a ver que se nos se nos genera una línea esta línea define hasta dónde queremos nuestro degradado hasta qué distancia queremos nuestro degradado y simplemente lo soltamos yo le voy a dar clic acá se me va a hacer tal vez un degradado muy brusco ahí estamos y acá se nos formó un degradado como ustedes pueden ver como cambio estos colores voy a dar control z para deshacer esto como cambio estos colores de mi degradado pues en la herramienta en las características de nuestro panel de arriba de esta herramienta tenemos todo lo que le podemos cambiar a esta herramienta por ejemplo el color simplemente nos vamos a esta barra que está acá que aparece como un negro transparente y un blanco transparente entonces damos clic en la flechita automáticamente nos aparecen varios degradados ya predeterminados a mí me aparecen estos porque son los que he creado y guardado pero a ustedes posiblemente les aparezcan muy pocos o no les aparezca ninguno simplemente seleccionamos en uno en cualquiera que nosotros querramos lo seleccionamos por ejemplo yo voy a seleccionar este rojo verde y ahora voy a volver a hacer lo mismo voy a presionar el clic izquierdo lo voy a dejar presionado y voy a arrastrar hasta el final de mi fotografía como pueden ver ahora me creo un degradado de color rojo y verde solo que el rojo está del lado izquierdo y el verde está del lado derecho como hago para invertir este degradado que yo quiero que el verde esté aquí y el rojo esté del lado derecho voy a dar control z y en nuestra en nuestro mismo panel de arriba hay una opción que dice invertir voy a dar chequecito a ese invertir y automáticamente se me invierten los colores voy a volver a presionar clic izquierdo dejó presionado arrastró en mi fotografía si yo quiero que me degradece a un poco más perfecto más parejo voy a presionar la tecla shift para que se me baje y se me quede perfectamente mi degrado voy a soltar y automáticamente como pueden ver ahora tengo el verde del lado izquierdo y el rojo del lado derecho voy a presionar la tecla control z para deshacer y de igual forma puedo crear otras formas yo no quiero que este sea un degradador horizontal o vertical o recto quiero que sea un degradado con esfera o circular o radial en este caso me voy a la parte de arriba y al lado derecho tenemos varios cuadritos en donde le podemos dar forma nuestro degradado entonces presionó el segundo que dice degradado radial y haciendo la misma la misma secuencia de dar clic sostenido izquierdo en mi fotografía y soltando se me va a generar perdón aquí no se me generó voy a dar a bien se me generó si se me si se me generó pero se me generó de este lado como pueden ver acá hay un círculo verde un medio círculo verde y toda la fotografía está de rojo ahora lo voy a hacer desde el centro para que me genere el círculo desde el centro y ahora así como pueden ver acá tengo un círculo verde y alrededor el círculo rojo voy a dar control z y ahora voy a seleccionar la siguiente que es como un triángulo el que hace voy a dejar voy a hacer este degradado y como pueden ver pues me hizo una forma quebradiza esto sirve esto funciona más cuando hay tres colores por ejemplo voy a seleccionar uno de tres colores este es de tres colores ahora sí y pues como pueden ver acá tal vez no lo ven pero hay un naranja acá y un azul y un amarillo control z vamos a la siguiente este de tres colores o de dos colores también y voy a presionar aquí se me van a crear un degradado arriba abajo y en medio este está horizontal porque lo tenemos pues la forma en que seleccionamos el degradado fue hacia horizontal si lo quisiéramos vertical pues presionamos de arriba hacia abajo y lo tenemos vertical como pueden ver aquí hay un color aquí hay otro y al bajo hay otro doy control z y ahora quiero crear como una especie de diamante en medio voy a seleccionar desde el centro para que se cree el diamante como pueden ver aquí hay un diamante se me selecciona el amarillo el rojo está al borde y el azul está afuera ahora hay este degradado esta herramienta de degradado tiene diferentes modos está por ejemplo acá tenemos el modo multiplicar que lo que hace es convertirse como en color transparente para que la fotografía que esté en el fondo se vea pero con los cambios de este degradado si nosotros quisiéramos el degradado tal y como están los colores o sea que sean perdón que sean estos colores que están aquí rojo azul rojo y amarillo simplemente seleccionamos el modo normal y le damos clic y como pueden ver ya no se ve tanto la imagen como en la anterior voy a dar control z a mí se me aparece un poco porque del lado de opacidad lo tengo al 80% si yo lo tuviera al 100% de opacidad a la hora de generar ya no se ve mi fotografía la opacidad pues como su nombre lo dice es como la transparencia de nuestro muestra o nuestro degradado entre más bajo esté más se va a ver la fotografía de fondo o más se va a ver el fondo por ejemplo si lo dejo en un 50% a la hora de hacer este degradado se va a ver mi fotografía porque mi muestra de degradado está al 50% de degradado está al 50% de 50% de opacidad y estos otros valores que son los de invertir verdad como ya los vimos el tramado y la transparencia si las quisiéramos activar o no verdad bueno luego de esto que ya vimos nuestra nuestra herramienta de degradado vamos a pasarnos a la herramienta del panel de capas porque es importante porque ahorita estamos trabajando en nuestra fotografía quiere decir que cualquier cambio que yo haga por ejemplo este cualquier cualquier cosa que yo agregue acá lo que está afectando es mi fotografía actual yo no quisiera afectar a mi fotografía actual sino que quisiera crear capas arriba que si afecten pero que a la hora de yo guardar mi documento no se guarden estos 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 cambios en mi fotografía sino en diferentes capas o en diferentes hojas entonces para hacer esto acá tenemos nuestro panel de capas que nos va a ayudar muchísimo en estos casos y tenemos como principal nuestro capa fondo que es cuando creamos un nuevo documento automáticamente nos aparece la capa de fondo que es la capa que viene predeterminada en los programas pero cuando creamos o cuando abrimos una imagen desde cero automáticamente este fondo no nos aparece entonces en este en este panel de capas tenemos varias características tenemos este que está acá que es el mismo modo que tenemos acá arriba pero este es de las capas y podemos ver que acá tenemos nuestros modos de nuestros modos de superposición verdad los mismos que tenemos acá arriba los tenemos acá nuestra opacidad de capas y nuestro relleno de capas que también viene siendo como la opacidad también tenemos otras herramientas acá abajo que son efectos de que le podemos dar a cada una de nuestras capas objetos máscaras de capa que más adelante vamos a ir viendo pero se los explico dónde está para que tengan en cuenta esto también tenemos capas de ajustes grupos nuevos de capas capas documentos de capas nuevos y eliminar capas un bote de basura para eliminar las capas que no queremos si quisiéramos crear un degradado encima de este sin afectar nuestra fotografía sin afectar esta capa tenemos que crear una capa nueva y cómo lo hacemos nos podemos ir acá abajo donde tenemos nuestro icono de una hojita y acá nos va a crear una capa nueva dando clic izquierdo como pueden ver se me creó una capa con el nombre capa 2 esta capa está por encima de esta fotografía de esta capa de la fotografía y si nosotros hacemos un cambio voy a poner esto al 100% y lo voy a poner en multiplicar si yo quisiera hacer este cambio voy a hacer acá como pueden ver se me generó este efecto de acá y no me permite ver la fotografía ¿qué pasó aquí con mi fotografía? ¿se borró o no? pues no, no se ha borrado lo tenemos en una capa diferente a la parte de nuestras capas aparecen unos ojitos que son los ojitos de visualización de las capas si nosotros damos clic sobre este ojito es desaparecer la capa pero va a seguir ahí si yo la desactivo, desactivo la visualización de esta capa y me aparece mi capa de la fotografía de igual forma puedo quitar el ojito de esta capa y se me va la capa y me aparece nada más la capa fondo también puedo quitar esta capa fondo y me aparece el fondo transparente ¿verdad? entonces acá tenemos lo que viene siendo nuestras capas cada vez que hagamos algún cambio debemos tener en cuenta si queremos hacer un cambio sobre esta tener seleccionada la capa correcta ustedes pueden ver que se me selecciona un cuadro gris o se me selecciona con un color más débil la capa que tenemos seleccionada si quisiéramos cambiarle nombre a nuestras capas para ser más ordenados tenemos que dar doble clic sobre el nombre que dice capa 1 y ya podemos escribir sobre ella simplemente damos enter para guardar el nombre de nuestra capa ahí estamos y automáticamente ya tenemos los nombres de nuestras capas si quisiéramos ir agregando más capas podemos ir agregando y agregando todas las capas que quisiéramos tener esto es infinito pero va a determinar también el tamaño de su archivo o el peso de su archivo si quisiéramos por ejemplo crear un grupo de capas porque estas capas están en están sueltas no están juntas voy a crear otra capa acá si yo quisiera crear un grupo de capas digamos que estas dos estén en un grupo diferente a estas simplemente presionó acá donde está este este archivo de acá que dice crear grupo nuevo o simplemente presionamos la letra la tecla perdón control g que significa agrupar capas y automáticamente se nos aparece un archivito y dice grupo 1 yo puedo poner esto fotos y presionando en la flechita que está acá se nos despliega nuestro nuevo nuestras nuevas capas si yo dejo de visualizar este grupo se me van a dejar de dejar de presentar las capas que están dentro de este grupo correcto si yo quisiera que sólo una capa de este grupo esté deshabilitada simplemente le doy clic a una de ellas dentro del grupo y no al grupo ok si yo quisiera que este grupo dejara de ser un grupo de capas voy a seleccionar el grupo de capas y le voy a dar a la tecla control shift más g o command shift más g si están en mac y automáticamente se nos desagrupan las capas ok ya tenemos nuestras capas creadas voy a borrar estas si queremos borrar una capa seleccionamos y le damos a la tecla de borrador y se nos borran automáticamente yo quisiera darle un degradado perdón una opacidad a esta simplemente voy a seleccionar acá y lo voy a poner al 50% doy enter y automáticamente se me visualiza la foto de fondo porque le di una opacidad si yo quisiera que esta esta imagen tuviera un modo de color le voy a dar a multiplicar como pueden ver se me generó se me generó un modo de color sobre la imagen ahora bien vamos a ver otra herramienta voy a ocultar esta capa y voy a crear una capa nueva ahora voy a seleccionar otra herramienta que es la herramienta bote de pintura la herramienta de bote de pintura lo que nos hace es pintar automáticamente todo un color con el color frontal que tenemos seleccionado ahorita este color que tenemos seleccionado es como el naranja que teníamos acá seleccionado si yo doy clic acá pues automáticamente se me va a seleccionar toda o se me va a rellenar toda la imagen de color por qué pasa esto porque voy a dar control z porque nuestra imagen es un solo es una sola imagen o más bien dicho porque tenemos seleccionada una capa que no tiene ningún elemento que pueda ser interactivo como los lentes si quisiéramos cambiar sobre una sobre un lente digamos nada más sobre el lente simplemente seleccionamos la foto la capa de la foto y seleccionamos la parte en donde nosotros quisiéramos realizar el cambio de color pero como pueden ver acá afecta nuestra fotografía yo no quiero que afecte mi fotografía sino que afecte una capa diferente pero que sea de igual cambio para la fotografía entonces aquí vienen los ejercicios o las herramientas que hemos utilizado anteriormente en nuestros cursos que es la herramienta de selección en este caso lo voy a hacer con una herramienta de selección de varita mágica porque no me quiero extender pero si ustedes pudieran hacer el ejercicio con la herramienta de pluma que es la herramienta de selección más perfecta lo pueden hacer entonces voy a seleccionar primero mi capa de la foto no la capa que tenemos activa sino la capa de la foto y vamos a seleccionar esa parte que nada más queremos cambiar recuerden que presionando la tecla shift vamos a seleccionar sin que se me deseleccione lo que ya tengo seleccionado bueno yo quiero esta parte nada más que esté acá seleccionada que es la parte de los lentes la voy a arreglar un poco con esta la de selección rápida ahí se me deseleccionó voy a volver a regresar a la capa bueno no me quiere hacer caso porque no me quiero adentrar en mucho detalle con esto pero lo que les quiero enseñar es que ahora ya tengo seleccionado las partes que yo quiero cambiar de mis lentes de mis lentes quiero que sean otro tono entonces ahora me regreso a mi capa nueva para poder hacer el cambio en la capa nueva y no en la fotografía voy a seleccionar o voy a presionar la tecla x para cambiar el color frontal que es un azul y voy a seleccionar el bote de pintura o la tecla g y voy a dar clic izquierdo adentro de esta selección como pueden ver automáticamente me agarró nada más lo que es la selección que yo ya tenía no me agarró toda la fotografía porque acá le le di una orden de que me pintara nada más donde tengo una selección ahora voy a darle la tecla o el atajo de teclado control d para deseleccionar y automáticamente se me hizo el cambio este cambio es un poco brusco porque el color se mira fatal así que lo que voy a hacer es darle un modo de color en nuestro panel de capas por ejemplo yo le voy a dar una multiplicar se ve muy brusco todavía así que le voy a dar un superponer creo que ahí se ve un poco mejor vamos a ver otro modo de color que si nos permita ver el cambio este modo de color se nos permite ver como un moradito en nuestro lente ya no tan negro este nos permite ver un celeste en nuestros cambios y como pueden ver yo no estoy afectando acá mi fotografía estoy afectando a esta capa si yo quito este ojito de acá mi fotografía sigue siendo la misma no toque la fotografía acá ya me aparece un cambio y si yo quisiera borrar esto que tengo acá pues están esto es un adelanto de nuestro capítulo aquí está la herramienta borrador voy a hacer esto un poco más pequeño y voy a borrar esta capa aquí no se me borra porque 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 lo tengo en opacidad 2% ahí estamos ahí estamos y voy a ponerlo en dureza 100 para que sean unos bordes más bruscos ahí estamos como pueden ver ahí ya le cambiamos el color a nuestros lentes no lo hice de la mejor forma porque lo hice con una herramienta de varita mágica que es una herramienta de selección que no recomiendo pero ustedes si lo hacen con la herramienta de selección pluma van a ver que su selección va a ser más perfecta y esto estos que esto que ven acá ustedes esto que ven no se va a ver tan brusco tan feo se va a ver más definido así que ahora por el momento pues tenemos estos dos paneles que vimos estas dos herramientas del lado izquierdo que es el cuenta gotas y el la herramienta de bote pintura más las configuraciones de color frontal y también vimos el panel de capas que nos va a servir durante el curso verdad que vamos a estar utilizando durante cada vez que avancemos sobre estos capítulos del curso este es el capítulo número 3 de herramientas de color y panel de capas espero les haya gustado por favor dejen un enorme me gusta y si tienen alguna duda sobre este vídeo dejen en los comentarios yo voy a estar respondiendo a cada uno de sus comentarios y por favor si son nuevos en el canal suscríbanse y síganme apoyando en este canal yo les voy a seguir trayendo cursos si ustedes desean algún curso de alguna plataforma alguna herramienta de diseño me la pueden dejar en los comentarios que yo voy a hacer lo posible para poder traer ese nuevo contenido al canal así que no tengo nada más que decir nos vemos en el próximo capítulo en el capítulo número 4 que vamos a estar viendo sobre las herramientas de pincel así que nos vemos en un próximo vídeo adiós